Nombre completo, por favor. Como le expliqué, usted tiene el derecho a declarar. Y lo puede hacer en cualquier momento del proceso. Ya le pregunté y me dijo que sí desea declarar. Le pregunto, ¿esta declaración va a ser de forma directa hacia este juzgador o va a ser a preguntas de su defensor? Directo. Gracias. Señor Moisés, no le pregunto sus datos porque estos se encuentran bajo reserva. Le pido que lo que vaya a declarar lo haga fuerte y claro para que quede grabado en el audio y video. Va a llegar un momento en que las partes soliciten interrogarlo. Usted tiene el derecho de decir si acepta o no acepta que lo interroguen. Si acepta que lo interroguen y observa la palabra objeción, no conteste hasta que este juzgador se haga cargo de esa objeción. Señala su defensor, el licenciado Gabriel Alejandro Regino García, que la declaración que usted va a rendir va a ser mediante la lectura de una declaración que ya trae exprofeso, ¿es así? Es correcto, señoría. Lo exhorto para que se conduzca con verdad en esta diligencia. ¿Tiene el uso de la palabra? Con su venia. ¿Por qué no debemos ser juzgados como responsables del accidente de la línea 12 del metro, el tramo Olivos-Tezonco? Primeramente, quiero insistir en que nos unimos a la pena que sufren los familiares y amigos de las víctimas por la pérdida de sus seres queridos y por las lesiones que se causaron por este lamentable incidente. Que seamos los elegidos por la fiscalía para enfrentar este proceso penal no quiere decir que estemos opuestos a los intereses de las víctimas, pues a todos nos interesa que se dé con los verdaderos responsables, en su caso para obtener justicia por el daño causado, y en el nuestro para evitar ser injustamente condenados por un hecho que no cometimos. Expreso mi confianza absoluta en que la impartición de justicia sea imparcial y con las perspectivas de considerar y analizar todas las líneas de investigación posibles, a fin de que este trágico evento quede aclarado, solicitando de manera respetuosa que se evite seamos tratados como delincuentes y mucho menos asesinos. Ahora bien, con relación a las imputaciones hechas por el Ministerio Público, al indicar que incumplimos con nuestra obligación al permitir que la obra se ejecutara fuera de la normatividad aplicable, afirmación que realiza basándose en peritajes de profesionistas expresos con impresionantes, expertos, perdón, con impresionantes credenciales que avalan sus estudios, es relevante que, pese a su pericia, estos profesionistas no han manifestado en qué obras de importancia similar a la construcción del metro han participado, por lo que sería importante conocer su experiencia aprobada en la construcción de obras de esta magnitud, si es que existe. Como una de sus mayores contradicciones, la Fiscalía considera que el colapso del tramo elevado entre las estaciones Olivos-Tezonco se debió a la deficiente elaboración del proyecto, aunado a la mala práctica de construcción de la Línea 12. Sin embargo, no ha llamado a ninguna de las empresas responsables, ni del proyecto, ni de la constructora, para que informen y declaren sobre su posible responsabilidad en el colapso de las traves metálicas. Puedo afirmar, de primera mano, que los ex servidores públicos que tuvimos a cargo la administración del contrato de obra para la construcción de la Línea 12 del Metro, desde su inicio hasta la entrega de la misma, no transcurrió un solo día en que no lleváramos a cabo nuestras funciones con la absoluta responsabilidad y con el propósito de la obra que se ejecutara de acuerdo con los estándares de calidad que la buena práctica de ingeniería exige y nunca nos cruzó por la mente descuidar nuestras responsabilidades ni ejecutar la obra de manera deficiente para que tras un determinado tiempo ésta se desplomara. Nunca hemos intentado ocultar que a lo largo de más de 25 kilómetros, 20 estaciones, cuatro correspondencias, talleres cláhuac y las obras inducidas afectadas por la construcción, era materialmente imposible situarse de manera personal en cada tramo y estación en proceso de construcción, vigilando el desarrollo de cada actividad, situación que tampoco era exigible en razón de nuestros cargos. Esto no debe de interpretarse como que se descuidó el control de la obra, pues para asegurar que la construcción estuviera en orden, se contó con una supervisión externa que en conjunto con el proyecto Metro del Distrito Federal y las constructoras se verificara la ejecución de los trabajos. Esto se demostró con lo contenido en la documentación que refiere la fiscalía en la que menciona oficios, minutas, notas de bitácora, en las que se instruye a la supervisión, vigilar e informar de las fallas y su corrección durante la fabricación en planta de la estructura metálica y la fabricación desarrollada en campo de todo el tramo elevado. Respecto a que no se vigiló la aplicación de las normas ASTO para el diseño y construcción de estructuras metálicas, se debe de aclarar el contrato de obra bajo la modalidad de proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado, en el que se indica que el consorcio constructor integrado por ICA, Carson y Alstom son su total y absoluta responsabilidad desde los análisis preliminares, proyecto, otras actividades y hasta la puesta en operación de la línea 12, por lo que los ex servidores públicos de proyecto Metro no fuimos habilitados para hacer modificaciones al proyecto ejecutivo de la obra. Hago notar que una vez que la obra fue concluida y hechas las pruebas de operación durante más de tres meses a través de lo que se dominó, denominó domingos de familiarización, ejercicios realizados con usuarios, en este tiempo se hicieron los ajustes mínimos necesarios para seguir la operación. Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la entrega provisional para detectar, en caso de existir, problemas de operación de la línea 12, del 30 de octubre del 2012 y hasta su entrega definitiva el 8 de julio del 2013, 8 meses con 10 días, periodo en el cual no se declararon problemas de operación ni de la infraestructura civil. El acto de entrega-recepción fue acompañado por un documento en el que se formaliza la recepción por parte del organismo operador que en su numeral 49 dice que como consecuencia de la formalización relativa a la recepción de la citada línea 12 por parte del proyecto Metro del Cito Federal, en este acto y en su carácter de organismo operador, el sistema de transporte colectivo también formaliza como definitiva la recepción que llevó a cabo de dicha línea para su inmediata puesta en operación, puesta en servicio con pasajeros, desde el 30 de octubre del 2012. Asimismo, con motivo de los actos que se formalizan, el STC se da por recibido por parte del proyecto Metro del Cito Federal, tanto de los planos como de los manuales de operación y el mantenimiento impresos y en archivo magnético que se relacionan en los documentos que se agregan como anexo 12 de la presente minuta para formar parte de la misma. A partir de ese momento, el organismo operador línea 12, que es el STC, el cual es encargado de mantener el bien y servicio en las mismas condiciones de operación en las que fueron recibidos durante la vida útil de los mismos. Esto es un acuerdo de la ley de obras públicas. En el manual de mantenimiento recibido por el STC en sus páginas 469, 546, 560, 685, 687, 689, 690 y 691, contiene la descripción de los elementos que forman las estructuras metálicas, así como las revisiones que deben efectuarse a las mismas, la periodicidad con que deben realizarse estas revisiones, especialmente destacando después de la ocurrencia de sismos de 6.5 y mayores en la escala de Richter. También se indica el monitoreo que se debe llevar en caso de encontrar soldaduras dañadas, verificadas por pruebas no destructivas y el procedimiento para su reparación, actividades de reparación de pintura y su restauración anual, todo lo anterior para mantener en condiciones de seguridad de la operación del metro. En virtud de lo antes descrito, sería conveniente saber de la realización de estas revisiones de detalle y su control plasmado en documentos, ya que de haberse realizado las revisiones solicitadas en el manual de mantenimiento, se habrían detectado las señales de alerta y se hubiesen tomado las acciones necesarias y el colapso pudo haberse evitado. Sería importante conocer las causas que dieron origen a la falla de la estructura metálica en el tramo Olivos-Tezonco, el cual recibió una sobrecarga durante los trabajos de reparación del tramo elevado en el 2015, año en el que se usó este tramo como almacén de materiales y equipos pesados usados en las reparaciones. Una vez aclarados los hechos que causaron el colapso, se deberán tomar las previsiones y revisiones a detalle de la estructura metálica a lo largo del tramo elevado, con el objetivo de que no se repitan los hechos de lamentables consecuencias. Los ex servidores públicos del Proyecto Metro del Distrito Federal dedicamos años a construir una línea del Metro nueva, eficiente, que trajera grandes beneficios a toda una comunidad anteriormente privada de este medio de transporte. Ahora vemos a esa comunidad destrozada por la tragedia y lamentamos gravemente su pérdida. Tuvimos y seguimos teniendo el interés social como principal interés, es por eso que condenamos la negligencia que ha aquejado a los usuarios del Metro, convirtiendo obras maravillosas en trampas mortales, y condenamos la fabricación de culpables, que convierte procesos penales en armas políticas, a inocentes en imputados y a responsables en protegidos. Es cuanto, su señoría. Gracias.